En primer lugar, las instituciones de salud, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el Issste, los Institutos Nacionales de Salud, entre otros, definen sus necesidades por clave y por punto de entrega, es decir, cuántos medicamentos, cuántos insumos de la salud requieren y en qué punto los requiere. En segundo lugar, la Secretaría de Salud hace la validación de esas necesidades, es decir, valida lo que envían las instituciones en tres sentidos, en relevancia terapéutica, en calidad y cantidad y también en posibilidades de negociación de precio. Y tercer lugar, con esa planeación el equipo en Virmex hace y ejecuta la compra consolidada, que es el proceso ya de invitar a la proveeduría a que oferte y adjudicar a los mejores postores para garantizar, como les decía, las mejores condiciones de calidad, de eficiencia y de precio. Y finalmente, las instituciones suscriben ya los contratos y reciben los insumos para atender a la población en todas sus necesidades. Siguiente. El nuevo modelo de contratación de medicamentos e insumos para la salud está basado en estos principios que ahora les platicaré más a detalle cómo operan en la práctica. En primer lugar y de manera transversal es la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra. Estamos buscando garantizar la máxima transparencia y la máxima participación tanto nacional como internacional para promover la competencia y garantizar los mejores recursos en términos de calidad y precio. En segundo lugar, estamos evaluando maneras distintas en las cuales podemos entregar los medicamentos de manera más eficiente, haciendo el análisis costo-beneficio por cada una de las claves sobre las diferencias para entrega directa en almacenes estatales, en almacenes finales y en el almacén central del país.